en esta jornada. Exactamente, Miguel, destacar el relevo, ya bien lo comentas, de Alejandro Soto. También platicar el bateo oportuno por parte de Carlos Arellano, que fabricó un par de carreras. También el caso de Alex Lidi, que se mantuvo ahí activo a la ofensiva. Igual Junior Lake, Miguel, un encuentro donde al final de cuentas Veracruz termina ahí rescatando este encuentro para alargar este compromiso, todavía mantenerse con vida en este playoff. El quinto juego está aquí en casa todavía el día de mañana, bien lo comentas, a la cita de la noche con Joy Mercamacho en el centro del diamante. Pues el día de mañana anunciándose todo ya para que la gente esté preparada mientras vemos las acciones en ese ataque precisamente del Águila de Veracruz. En una primera entrada que parecía tener una oportunidad interesante para el equipo veracruzano. No trajo carreras, pero fue en la segunda, justo después del home run de Chris Carter, que llegaron esas tres carreras. Para el tercer episodio, después de un pelotazo, vino la base por gol, el imparable de Arellano hacia el jardín central, que respondía a la hora cero para poner la pizarra a cuatro carreras a tres. Con este batazo de hit hacia el Prado del centro. Y de allá en adelante, la realidad es que el picheo de uno y de otro lado se iba, volvemos a ver el batazo de Arellano, se iba a comportar de forma sensacional. Después de la labor de Héctor Sepúlveda, Jesús Huerta en tres entradas y un tercio ya no permitió carreras. El caso de Roel Ramírez, efectivamente que viene al relevo y bueno, pues permite dos dolorosas en la séptima y luego alcalá hasta la novena. Pero ahí en esa parte media del juego se fajaron. Jesús Huerta por un lado y Alejandro Soto por el otro. Este Soto que se va a llevar, se va a llevar la victoria en este partido luego de conseguir estos cuatro episodios lanzando de forma sensacional. Exactamente, Miguel tiró un gran juego a Alejandro Soto. Después de que terminó relevando cuatro entradas, brilló intensamente en el centro diamante y luego en las acciones del quinto inning con la pizarra 4-3 muy apretada. Se mantuvo hasta la séptima entrada. Ahí lucía el picheo del zurdo del equipo de Veracruz, que es candidato a retorno del año en esta campaña 2023. Posteriormente veíamos también el relevo por parte de Jesús Huerta, que hay que destacar que lanzó tres entradas, un tercio. También brilló intensamente, esas ya son acciones ahí de la sexta entrada. Cuando vamos ya hacia el séptimo capítulo, donde precisamente Veracruz timbró dos carreras más. Ahí fue donde prácticamente Veracruz terminó sentenciando el juego. Primero con este imparable salizquero que traía una carrera más. Después de este ruletazo a las palabras portas, una gran atrapada por parte de Cristian Adames. Sin embargo, le va a sacar el disparo hacia el plato. Imposible poner fuera ahí a Carlos Arellano. Y de esta forma la pizarra se colocaba seis carreras por tres. Ahí vemos un buen fildeo por parte de Leo Germán. Posteriormente también el relevo de Soto. Y compañía fue lo que terminó ayudando y blindando el triunfo y la ventaja del año de Veracruz para la octava entrada de Miguel. Ambas ofensivas se fueron en blanco. Destacando también otra vez el buen picheo por parte de Luis Santos. Por parte del equipo de Veracruz. Este Palma, Orin Palma, que brilló también ahí en la lomita de las responsabilidades. Y por la novena entrada llegaron dos carreras más por parte del Águila de Veracruz. Que eso ya colocaba la pizarra ocho carreras por tres. Prácticamente ya definiéndolo todo. En ese momento todavía se da esta jugada espectacular de Cristian Adames. No se puede completar el out en la inicial. Esta línea con la que acababa ya ese noveno episodio. Y luego la labor por parte de Gerardo Gutiérrez para terminar con el partido. Victoria para el Águila con ocho carreras. Un total de 17 imparables sin errores. Pericos con esas tres carreras, tres imparables. Y un error el pitcher ganador Alejandro Soto. El derrotado Héctor Sepúlveda. Juego de tres horas, dieciocho minutos. Pero sumándole los ocho minutos de ayer. Juego de tres horas, veinticinco minutos. Amables amigos, nos despedimos. Y reitera.